y jugar jugar y hija de verdad es que eres muy mala pero oye un poquito un poquito de movilidad eso venga una y tú sabes es ahí va caricia y hija pero jugan mucho vale venga 1 2 y 3 hostia y ya me escucha esta es experta es experta es experta venga otra otra de más cerquita otra es más cerquita la has dado con ganas eso es 1 2 cuando quieras vale otra esa es eso es lo que yo quiero a la otra vez me gusta te amo te odio pero no te culpo claro lo que estaba haciendo estaba quedando brutal y de vez en cuanto que cogen las copas no se mire, pero y tu vienes y parado que fea vos esta jugada mi zapato no salio no, mi zapato no salio no, mi zapato no salio si es que mi zapato no salio no salio no salio no salio no salio vale y ahí quieto te voy a hacer el del pelito sabes que tu estas allí cuando te quieres que mires cuando te estas mirando no mira la cámara mira para un lado para otro sabes como mira para el otro lado ahí y te toca el pelo vale 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 y ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Vale, otra. ¡Seguimos! Vale, seguimos, no pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no y no no y del de la piscina y ¿Y qué te floró? ¿Vale? Bueno, eso es un poco bueno. Vale, seguí usted. ¿Qué le va a faltar el vuelo? Yo sé solamente la de... ...ladrona. La monja que va caminando y se encuentra por aquí, que se encuentra con sus ladronas, obviamente, y... ¿Qué le va a faltar? ¿Qué le va a faltar? Lo va a faltar, ¿no? Lo va a faltar, ¿no? Ah! Va con otra persona, va a faltar. Creo que voy a recordar algo de eso. Es que yo soy malísimo para los tachistas. Pero el caso es que... ...los ladronas quedan muy grandes. Entonces... ...la boca es el sombrero. Yo soy muy buena persona, donde se ofrece la primera. ...la boca es el sombrero. Ah, ¿para qué? ¡Jajaja! O sea, que te vas de... ...la boca es el sombrero. A ver, yo me corto muy bien. Voy a meterle tus pies. Dale un droguito, Diego. La recuérdida es el sombrero, ¿eh? ...la boca es el sombrero. ¡Ah! ¡Vamos! Vamos a ir a vuelvo ahora mismo. ...la boca es el sombrero. ...la boca es el sombrero. Vale, un segundo. Esas se le llegan, ahora las rimas se las abran. ¿Vale? Una, dos y tres. ...la boca es el sombrero. Ehhh... ...la boca es el sombrero. mismo. y y y y Mira, hazle una cosa Diego, Diego Ponce la boca cuando ella vaya a morder Que no la muerda y te hago la respuesta ¿Vale? Venga Una, dos y tres Pero espérate, tío ¿Qué viene, Lohyun? No, enrollo Es como que la coge La coge Y se la va a dar Te ha faltado hacer el sonidito ¿Vale? Dejala ahí, eso Y es simplemente cogerla Venga, serio, ¿eh? Venga, una, dos Y tres Quieto Venga Una, dos Y tres Sí Me gusta Te odio Pero no te culpo Claro que nada, lo que nos digo es que yo no me lo puedo cambiar y no hay, yo tengo Me siento presente entre tu mente y yo, oh, oh, en ti Eso Que el ave es tan grande, para besarte mejor Entre tu boca y la mía, nos conocemos mi amor Que el ave es tan grande, para besarte mejor Te sabéis, que el ave es tan grande, te sabéis Eres tan grande, para besarte mejor Que es lo que es? Una paila? No me lo creo Que te has hecho la sombra de tu... No te imaginas? De alguna novia? Claro Ay, no, te has caído en la trompa Sí, te pasa nada ¿Y para cuándo es nuestra fecha? ¿Pero qué es una fecha o algo? ¿Y para cuándo es nuestra fecha? No, ¿una fecha? Calma. Se quedan aquí. De verdad que es fuerte. Y así va a ser claro. ¿Cayéndolo? ¿Cae alguno más? ¿Cae alguno más? ¿Vale? ¿Cae alguno más? Venga, una, dos y brindis. Ahí. Vale, espérate porque hay fallos de racos que he puesto ahí. La fresita. Sí, claro, ahí te la tapa. Es de... No, no, ¿cómo estaba ahí? No, no, no se estaba viendo. Ahora sí se está viendo. Ahí. Ahí. Tal cual como estáis. Y brindáis. Y le dais el sorbito. ¿Vale? Ella lo tiene bien. Eres tú el que tienes que ponerle un poquito más para acá. Y tú brindarle. ¿Vale? Venga, una. No, no, no. Tú quieta ahí la... Venga, una, dos y... Ahí. Y... Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí! No, no. No, no, no. No, no... Esa ropa es mejor. No, no, no... No, 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 no. Luego, un plan. En el que se vea default la silueta de él, y luego al revés. Ok Vamos a hacer el mismo que hemos hecho ahora Pero yo me voy a poner un poquito más lejos ¿Vale? Venga No puedes, no puedes No lo haces Ahí, tú un bala Ahí, ponte tu No, encima digo Ahí, esa es Esa es Ahí, esa es Sonreís ¿Qué es? Te he ganado No, no, eso Tal cual, mírala a ella sonriendo Y tú vas a ir un poco más feliz, ¿sabes? Ahí, esa es ¿Ahora qué es? ¿Ahora qué es? ¿Sí? Mirando a cámara Esa es Espérate, espérate que vamos a poner otro lado No, no graba No, no grabo tanto o qué No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Tú se te veía más relajada Ya, es que cuando no me graban Es que ya Venga, no, dale Dale, dale Dale, dale Para besarte mejor Que punto mía Que en la mía Descubre unos tiempos ¿Eh? ¿Qué puedo ver? Trude En rayos V корal Ahora aquí la botuda La etiqueta sea De Laurent En la antigua Decimal Vale, beleza Ojalá ¿Qué? Ok, no. Ok, no. Ok, no. Ok, no. Ok, no. Ok, no. Venga, lentito, ¿vale? Una, dos y tres. Vale, otra porque la salida está por allí. Venga, una, dos y tres. Y lentito, esa es. Vale, genial. Perfecto.